La novedad de que además de ser el festival más ambicioso en ese sentido, y lo veremos cuando hable Juan Antonio Vigar de las películas que van a concurso, ese equilibrio entre las películas españolas y las películas iberoamericanas, numérico casi por igual, como es un número impar en total, no cabe la igualdad total, pero casi igual. También la novedad de los mercados. Recuperamos los mercados en Málaga, en el sentido de recuperar físicamente porque estaba en otro espacio territorial español y porque hubo una etapa que tuvimos mercado de documentales, Mercadoc, recordarán ustedes, hace años. Ahora hay mercados en el sentido total de la palabra, sobre todo de largometrajes, y dentro del festival, en los días 20, 21 y 22 de marzo, recordemos que el festival es del 17 al 26 de marzo, los mercados van a estar aquí. Utilizando el festival, y el festival utilizando la industria, nos parece que es un gran acierto. Igual que se ha llegado a lo largo de estos 20 años, es el vigésimo festival, a esta, digamos, sinergia entre el festival y Málaga, entre Málaga y el festival, el festival le sirve a Málaga y Málaga sirve al festival también. Pues igualmente, entre la producción del cine, digamos, la creación, la actividad artística y la industria. Se hace cine para que sea conocido, divulgado y disfrutado, y eso es lo que pretendemos, lógicamente, con los mercados. Quiero destacar también, y voy terminando, que el festival sigue por cuarto año consecutivo dentro del programa para la internacionalización de la cultura española, de acción cultural española. Y eso permite que directores y programadores de varios festivales internacionales que tienen que ver con cine latinoamericano, cine español o cine internacional, pero con una presencia importante de cine español, estén aquí en Málaga. En concreto, el festival de cine de Morelia, de México, el de Vancouver, de Canadá, el festival de Estocolmo y también el festival de Asterland van a estar presentes en los días del festival de Málaga. Vamos a tener un festival, como ya sabéis, y como viene siendo el planteamiento de los últimos años, de diez días, empezará el viernes y acabará el domingo, con nuestro ya tradicional maratón de cine, al que invito a todos los malagueños, porque ahí se podrán ver todas las películas ganadoras de nuestro palmarés, pero que como ya bien iniciamos el año pasado con un concierto en el Teatro Cervantes, este año vamos a repetir. Ese concierto se va a dedicar a la música de cine, en este caso de películas y series españolas o rodadas en España, lo cual nos abre un arco muy interesante de series y películas que todos conocéis. Hemos seguido afianzando en estos últimos meses nuestra relación, nuestra cercanía con la industria audiovisual española, al tiempo que posicionando el festival en el ámbito latinoamericano, porque como bien comentaba el alcalde con anterioridad, es una hoja de ruta nueva, es una personalidad, una singularidad ampliada que crece. Y tengo que decir que con una importante receptividad por parte de todos los institutos de cine latinoamericanos de aquellos países que forman la amplia comunidad del idioma español. Deciros que este año se han presentado las distintas categorías, un total de 1.585 películas, para un total finalmente de 165. Supone un 11% aproximadamente de las películas seleccionadas de las películas que se presentaron inicialmente, y esto denota el alto interés que hay por participar en Málaga. De ellas, 287 son los largometrajes, sumando los españoles y latinoamericanos, de los que hemos visionado, para seleccionar 45 en total, entre sección oficial, zona cine y estrenos especiales, 573 cortometrajes, 505 documentales y 220 películas inscritas en la sección afirmando los derechos de la mujer. Pero creo que el cine iberoamericano le aporte, pero las circunstancias de cada uno de los países que conforman el área iberoamericana son muy singulares, también muy especiales.